El presidente electo Enrique Peña Nieto presentó a los integrantes de su equipo de transición para iniciar los trabajos con el actual gobierno federal. Con los compromisos que hice ante todos los mexicanos. En eso habré de concentrar el tiempo, trabajo y dedicación de los próximos casi tres meses. He invitado a ser parte de este equipo de transición a las siguientes personas que voy a mencionar a partir de la siguiente estructura. Se crean dos coordinaciones generales, una para la transición gubernamental que estará a cargo del doctor Luis Villegara y Caso y otra coordinación para el diálogo político y de seguridad a cargo del licenciado Miguel Ángel Osorio Chón. Dentro de la primera estructura se crean tres vicecoordinaciones de carácter general. La primera, la vicecoordinación de política económica, designando al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. En la vicecoordinación de política social, a la licenciada Rosario Robles Berlang. Y a la vicecoordinación de asuntos internacionales, al maestro Emilio Lozoya Austin. A partir de esta, dentro de esta estructura y a partir de estas designaciones aquí ya referidas, se encargan tareas específicas a distintos colaboradores. La coordinación de infraestructura, al licenciado Gerardo Ruiz Esparza. La coordinación de trabajo, al licenciado Alfonso Navarrete Prida. La coordinación de seguridad social, al doctor Osvaldo Santín Quirós. La coordinación de energía, al ingeniero Cuauhtémoc Ochoa Fernández. La coordinación para el campo, al licenciado Enrique de la Madrid Cordero. La coordinación del área de educación, al maestro Aurelio Nuño Meyer. La coordinación de salud, a cargo del licenciado Rodrigo Reina Lisiaga. La coordinación de medio ambiente, al ingeniero Juan José Guerra Abud. La coordinación de agua, al doctor David Korenfeld Federman. La coordinación de vivienda, al maestro Alejandro Murat Hinojosa. La coordinación de turismo, al contador público, Carlos Joaquín González. La coordinación para el deporte, al licenciado Ernesto de Lucas Hopkins. La coordinación del programa de jóvenes, al ingeniero Rafael Paquiano. La coordinación de enlace, con la Secretaría de Hacienda, del actual gobierno de la República, para la elaboración del Paquete Económico 2013, al licenciado Fernando Galindo Favela. Para la coordinación del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, he designado al licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Para la coordinación del programa de emprendedores, el designado al licenciado Enrique Jacob Rocha. Para la coordinación del programa de seguro de vida a jefas de familia, a la licenciada María Esther Sherman Leaño. Para la coordinación del programa de gobierno digital, a la licenciada Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Dentro del área asignada al doctor Luis Videgaray, estarán en distintas tareas las siguientes personas. como secretario técnico, el maestro Alejandro Nieto Enríquez, como asesor jurídico, el licenciado Humberto Castillejos Cervantes. Como oficial mayor del equipo de transición, he designado a la licenciada Marcela Velasco González. En la coordinación de planación estratégica, estará a cargo del doctor Andrés Antonio González, y en la coordinación de proyectos especiales, el licenciado Ignacio Peralta Sánchez. Dentro de la coordinación general de política y seguridad, que estará a cargo del licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa, se crean dos vice-coordinaciones. La primera, a cargo del licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, en el tema de seguridad y justicia. La segunda, para el tema político, el licenciado Luis Enrique Miranda Nava. Dentro de esta estructura, se crea una coordinación de seguridad, a cargo del licenciado Roberto Campas y Frián. Para la coordinación de justicia, he designado al licenciado Alfredo Castillo Cervantes. Para la coordinación de derechos humanos y transparencia, a la licenciada Claudia Ruiz Macié, quien ya había asumido para el desarrollo del proyecto de la ley de transparencia, tarea anteriormente. para la coordinación de vinculación con organizaciones de la sociedad, he designado a la licenciada Carolina Vigiano Austria. Para la coordinación de agenda legislativa, a la licenciada Paloma Guillén Vicente. Para la coordinación de protección civil, al licenciado Luis Felipe Puente. Para la coordinación del tema de migrantes, al doctor Arnulfo Valdivia Machuc. Dentro de este equipo, estarán en la responsabilidad como coordinador jurídico, el licenciado Felipe Solís Acer. en la coordinación operativa, el licenciado Eugenio Imás Gisbert, y en la secretaría técnica, la doctora María de los Ángeles Frobo. Dentro del equipo staff del presidente electo, estará como secretario particular, el contador público, Erwin Lino Zárate, como coordinador de asesores, el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, como coordinador de comunicación social, el licenciado David López Gutiérrez, como coordinador de identidad institucional, el maestro Andrés Macías Fernández, y como vocero de la presidencia electa de la República, el licenciado Eduardo Sánchez Hernández. De igual forma, quiero agradecer y reconocer el apoyo que a partir del fallo emitido por el tribunal y a partir de la declaratoria de un servidor como presidente electo de México, ha asumido la tarea de salvaguardar la seguridad e integridad de un servidor en el estado mayor presidencial. Y esta tarea en particular ha quedado a cargo del general Roberto Miranda. Señoras y señores, quiero adicionalmente compartirles a estos nombres que he dado a conocer ante ustedes, que en los próximos días seguiremos designando mujeres y hombres para cumplir distintas tareas hoy no específicamente señaladas en esta primera presentación pública del equipo de transición. También quiero puntualizar que este es el equipo de transición que no puede entenderse y menos suponer que estas designaciones hoy hechas públicas tengan que ver con la designación que en su momento habré de hacer de quienes serán responsables de las distintas áreas de la administración pública del gobierno de la República. Eso habrá de ocurrir a su debido tiempo y a su debido momento. Hoy ha quedado designado e integrado el equipo de trabajo que habrá de trabajar en las tareas de la transición para el nuevo gobierno que entrará en funciones el primero de diciembre del presente año. Será hasta entonces que concluya la tarea que hoy les ha sido asignada y será previa al inicio de esta responsabilidad del primero de diciembre que dé a conocer quiénes serán los responsables de las distintas áreas de la administración pública. Ante ustedes quiero agradecer públicamente a las mujeres y a los hombres que han aceptado estas responsabilidades confiando que el trabajo que habrán de desarrollar en los casi tres meses que están por delante dentro de este periodo de transición contribuirán al desarrollo de políticas públicas de estrategias y de acciones que le permitan al próximo gobierno de la república cumplir a cabalidad con los compromisos y con la expectativa que hay de la sociedad mexicana. Estoy en el compromiso firme con entrega total y decisión total para que realmente el próximo gobierno de la república esté a la altura de cumplir con los retos y desafíos que México tiene hoy en día y que claramente hemos dejado señalados cuáles son esas tareas en materia de seguridad social de política social de desarrollo económico de proyección internacional y que ahora en este periodo de transición estaremos dedicando tiempo para definir estas acciones que nos permitan a partir del primero de diciembre iniciar una acción que nos lleva a cumplir con esta alta encomienda y alta responsabilidad que me han confiado los mexicanos. Señoras y señores muchísimas gracias. En su discurso de 12 minutos el ex gobernador del Estado de México aclaró que estas personas no necesariamente conformarán su gabinete presidencial. Para Sistema Informativo Part Julio César Villaseñor Chula de Chula de Chula de Chula de Chula Gracias.